El cuate tiene pasaporte italiano. ¿Y eso qué? En un momento dado que lo quieran vender a Europa porque se revalorice. Tiene 21 años, ¿eh? No sé qué hacías todos los 21 años, Saldo. Pero este cuate que tú le dices que ya viene como un desconocido tiene 21 años y lo puedes vender de nueva cuenta Europa en unos años más cuando a ti le salió gratis. Yo hace 20 años, tafe.